¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos DigiInLight 2 Stay Human, primeros pasos, impresiones, tutorial de los señores Techland. El 1 a mí me flipó, me encantó, me volvió loco. Y vamos a ver la intro. ¿Qué es una cosa hermosa? Una broma observa las cosas. En cualquier momento, la corte más pequeña de las manos de las botellas puede establecer la catástrofe en motion. Haran, toda la ciudad se retiró de la mapa. Los que dejaron detrás no tuvieron una oportunidad. Las mejores mentes del mundo vinieron juntos y encontraron una vacina contra el virus del Haran. Finalmente, la gente ha prevalecido contra la enfermedad. Pero la gente siempre quiere más. ¿La gente siempre quiere más? No. 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 Cada lección que haga aquí Cambiará el futuro Esto es lo de la lección de facciones Y demás Va a tener varios finales Brutal Es decir, empieza esto ya De lock Empieza esto ya de lock Bueno, lo de siempre, ¿no? Que es una... Que es una... Queremos que no tengan muchos bug Que es todo ficción y demás, ¿vale? Siempre lo de izquierda sea prácticamente invisible Yo lo dejo en la luz normal Una luz media Acuerdo de licencia Para aceptar el acuerdo Y vamos al lío Vamos a ver Que nos trae... Que nos trae Creo que hay una opción De vídeo, no Hay una opción de sonido Creo que era Vale, preferencia Rendimiento Rendimiento Visor Visor El sonido Quizá es lo que Vale Modo de retransmisión Sí, por favor Volumen de la música Un poquito menos Que me está volviendo loco Volumen de los efectos también Que no quiero que un zombie me parta a los oídos Y volumen de diálogo Fuertecillo Vamos a ponerlo un poquito más bajo Yo me callo Pero lo voy a poner aquí Vale Eh... Ya tiene que estar esto listo Y vamos a Nueva partida Modo Vamos a poner un modo fácil Aunque no sé si los trofeos Eh... Hay algún trofeo de dificultad Pero en principio vamos a ponerlo fácil Para ver la historia Vamos a centrarnos Full historia Aunque yo es un juego que le tengo Le tengo ganas al platino Y probablemente me lo saque Eh... Quizás offline O quizás más adelante Pero el 1 Se me quedó atravesado Porque el 1 salió con bug En los trofeos Y... Y el trofeo de los coleccionables Que quiero recordar Que eran por lo menos 129 169 Una auténtica locura Eh... Resulta que conseguía Todos los coleccionables Pero cuando terminaba De conseguir los coleccionables Eh... No te saltaba el trofeo Y... Entonces me quedaban 3 trofeos más Aparte del coleccionable Que eran pasarme 4 fases Eh... Con amigos Y pocas cosas más Y... No las terminé de hacer Porque no me merecía la pena Terminar mucho más Si no me iba a conseguir el... El platino Porque no me iba a saltar Porque estaba bugado Así que... Esperemos que este platino No esté bugueado 15 años después De la desgracia 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 Un momento, 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 un momento Un momento, si estaba sustitulado en inglés, tío Perdón, si estaba sustitulado... Sustitulo, sí Pero tenía el idioma español ¿Qué? un momento, dejadme ver una cosa bueno gente, he estado mirando y parece que parece que en la Store en la Playstation no están las voces solo en inglés solo las voces en inglés, los demás idiomas en escrito y subtitulado todos aunque en PC parece que si está en español voces y textos así que no lo sé la verdad, quizás eso se vaya a solucionar en un parche, no entiendo por qué en un sitio sí y en otro sitio no la verdad yo esperaba que estuviera en español completo pero bueno, no me supone nada leer los subtítulos y si queréis podéis ir leyendo los subtítulos también, que está totalmente en español vale, esta parte ya la hemos visto está bien que el idioma sea el inglés porque así escuchamos las voces las voces reales como saltamos y eso vale parece que vuelve que tiene los mismos controles es casi que la primera si dejamos pulsado saltamos más fuerte vale voy a subir por aquí a ver si llego no llego a mí no me gusta que las voces estén en inglés con su idioma original sí vale, ahora es muy importante ahora tenemos resistencia arriba a la izquierda no llego no llego no llego Vale, ¿qué hay que hacer? Consigue miel Para usar el sentido Vale He cogido miel Pero ahí Tiene que haber más cosas por ahí, tío Aquí Tío, pues no termino de encontrar Más camomilas, ¿eh? ¿Dónde carajo está la camomila, tío? What the fuck? ¿Dónde hay camomila, loco? Te lo vas a creer, tío Pero no empezamos el juego bugueado, ¿verdad? Ah, es ahí arriba, tío No me jodas Digo, ya estamos bugueados No me vas a empezar, ¿loco? Vale, ya nos van a empezar el tema de... Ya nos van a empezar a enseñar el tema de... De combinar medicinas y tal Vale Diseños Creamos Dejando pulsado Perfecto Aquí es donde almacenas todas las piezas de creación Perfecto Y mantén pulsado para crear una y triángulo... X para crear una y triángulo para crear el máximo Vale Primer trofeito El primero nunca se olvida, ¿vale? Ok Venga, seguimos Parece que hay que tener cuidado aquí Y si vais a ir a por los coleccionables y demás Aquí parece que hay 3 coleccionables perdibles Que si no los conseguís ahora Probablemente Lo perdáis y tengáis que volver a jugar el juego completo ¿Vale? Lo digo para que estéis pendientes Yo creo que sé dónde están Y los voy a intentar conseguir Vale, ¿cómo me agacho? ¿Al círculo? Vale Vale, está todo dentro Vamos para adentro Bueno, si vamos a poder conseguir botiquín, ¿no? Vale, no hay nada Vale, cigarrillos Qué bien Nada Trapos Aquí tenemos el coleccionable No, este no es ¿Dónde era? Aquí, este es el coleccionable Ver qué hablo Son como recuerdos, ¿vale? Artículos de periódico No sé si este puede ser el otro Vale, ahí hay una puerta Y aquí también Bueno, ¿puedo abrirlo? ¿What? ¿Hola? ¿Ahora? Nada aquí Voy a abrir esto No puedo Vámonos aquí Joder, hay un portátil abierto No seía un portátil abierto Sí, hay una puerta Un portátil abierto No seía un portátil abierto No seía un portátil abierto ¿No seía un portátil abierto? No seía un portátil abierto No es simplemente un portátil Sí, eso es maestro Se va en nota, porque le empezó a preocupar. ¡Qué narices, tío! No sé si tengo que dejar pulsar cuadrado. Vámonos. ¿Y eso es lo que se llamaban arte? En el anterior D-Light, bueno, perdón. Eso ocurrió en The Last of Us. No importaba que tú jugaras 7 partidas diferentes porque se te acumulaban los coleccionables. Supuestamente parece que aquí no, ¿vale? Parece que aquí no se te va a acumular y vas a tener que empezar desde el principio. Este te crack. Creo que el coleccionable que os hablo es fuera. Nada. Esto que no puedo mirar desde aquí. Pero pone que no se puede mirar. Esto será para esconderme si ocurre algo, imagino. ¿Hay un hippie sentado? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué? 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 Vamos a registrar la casa Vale, vamos a ir Supuestamente este de aquí Es el otro que es perdible Y ya el otro es parte de la historia No deberíamos de tener Problemas Pero... Primero quiero seguir mirando No me quiero ir todavía para allá No entiendo por qué Una vez que lo he marcado Una vez que lo he marcado No me deja No me deja marcado Para que pueda seleccionar el objeto Tengo que volver a inspeccionar de nuevo Pulsando el R3 Bueno Como esperanza No está mal Aquí atrás hay algo Puedo ver No puedo verlo Hay que entrar en algún sitio Como subo, loco A ver Directamente Haciendo parkour Ok Voy a mirar aquí dentro Antes de Irnos Aquí va a haber que bajar ahora Ahora bajamos Vamos a activar ¿Qué dice este? Aquí Se ha ido flat Mira a ti y tu paladita Drink ¿Quién pensaba que el final del mundo Sería tan tranquilo? Eh, al menos hasta la noche Drew ¿Quién? Quiero que Crane pudiera ver esto ¿Quién? No importa Las noches tienen pinta de que van a seguir siendo joditas Tienen pinta de que van a seguir siendo jodidas Vamos a ver que nos explique lo del tipo Que no tenemos ni idea ¿Quién? 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 Quit pretendiendo Te became a pilgrim To track that fucker down Waltz I found someone Who knows Hey, what? ¿Y tú solo me dice ahora? When I tossed you a beer Thought you guessed right away We were celebrating The guy's in Villedor Supposedly He knows something About Waltz Villedor I saw him that close Huh Hey, I got a favor to ask you You deliver this to Gary It's on your way People don't like pilgrims there But they pay well And where do people like pilgrims Well, they're afraid of us Everyone does their best to survive Maybe Boom, something needs to be transported Through the hordes of infected And suddenly They're knocking on our doors All right But you owe me one No, not just one So, what about that guy Well, I talked to him Over the radio He didn't tell me his name Sounds like he's got something to hide Hmm, I'll be listening for you at dawn On a frequency of 140.200 megahertz Totally, I'll hear from you soon Hmm, I'll be listening for you at dawn I'll just go straight to the city It's not that simple Villedor was supposed to be one of the zones Cities that were walled off to keep out the play The plan fucked up But this city And its walls Survived But this guy knows the way in Get in touch with him And he'll tell you everything Let's see if he's going to change Didn't say But he didn't sound like the kind of guy Who does things for free I don't think that kind of guy exists What? What about me? You're an old fart who likes racing me And makes me ask around about his crazy girlfriend Hey, hey, hey She's not crazy Jane's just maybe Well, a little hot-headed And she's always getting herself into trouble But if you could get a load of her Whoa, all right Still too early in the evening for that sort of time Eyes? I was gonna say eyes Beautiful Steely Huge Never heard anyone get so worked up about gray eyes Because you don't know shit about the world Let alone women Yeah, you're probably right I'm telling you I'll finally find Jane We'll set up a house We're gonna live there No one's gonna drive us out And I'll stop wondering like a moron I'll drink to that And that Waltz What's his deal? Is he family? No Not at all Then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah Yeah, one day Well My time's up So when will I see you again, huh? In another two years? Maybe Take care, man I hope you find that Waltz guy Or whoever you're looking for And remember 140.200 MHz At dawn The guys waiting for you Se parece, nota muchísimo a Mac Tyson Tío, el negro, chaval Vale, tengo un mazo raro Un mazacote que me han endiñado Alcanzo a la antena Bueno, pues vamos a alcanzar a la antena Y lo dejamos por aquí Primero vamos a ver esto, ¿no? Parece que hay algo quizá que se nos ha Quedado ahí en el tintero Por lo menos me parecía No Vamos, Leo Vamos a por la antena Y cuando lleguemos a la antena Pues lo dejamos por aquí Para comprobar tu estado actual Vale El diario Que serán las misiones principales Y demás Perfecto El inventario No tengo nada, ¿no? Vale Perfecto Accesorio No tengo nada Y la mochila No tengo nada Vale Pues Hay algo más Habilidades, ¿no? Vale Si el Las ramas de habilidades Inmunidad ¿Esto qué es? La inmunidad te permite permanecer más tiempo en la oscuridad La inmunidad aumenta automáticamente cada vez que subes el nivel de tu resistencia Buah, chaval Menudo juego, tío Te van a ir viendo cositas coleccionables, tío Pues hay un recuerdo que me he tenido que dejar, tío De los tres creo que hay uno que me he dejado por ahí Supuestamente El tercero era imperdible No lo sé Como bajo, crack Aquí por aquí tenía que haber gente, tío ¿No? Eh, no Sube o no sube Eh, ¿subes o no sube, logo? ¿Por qué no subes, tío? No sube, tío What the fuck No entiendo por qué no sube, tío Yo imagino que eso es lo que habrá que hacer Mantenemos una primera experiencia, además, por el día Por el día, no creo yo que vayamos a A tener problemas, ¿no? Vale, cuadrado, como siempre A batir Vamos a mirar aquí dentro Hay gente también Vale, con el cuadrado una vez, vale Y hay un hippie Te reviento Vale, con una vez, cuadrado, vale Ese está en rojo Es porque todavía no lo he Buscado, ¿verdad? Vale Y aquí hay algo verde Vale, vamos Vale, aquí me marca Si son mejores o no son mejores Lo que no sé si Yo imagino que aquí tiene que ver también El punto de durabilidad Como en el anterior What the fuck? Pero tío ¿Te agarras o qué cojones? Antena, tío, parecía que estaba más atrás Vamos al lío Por arriba, ¿no? Buf Y no me puedo caer porque me revienta Vamos Que agachado yo creo que no vale de nada Vale, lo puedo tirar No me fío Puedo liarla No, vámonos Vale Vale, hay que tener cuidado con la resistencia, ¿eh? En este DigiLive va a ser importante la resistencia Ya creo que es lo más principal del tutorial Otra cosa es que luego nos enseñe temas de pelea Pero lo que es el movimiento Movimiento básico Nos lo han enseñado ya Vamos a ver aquí Tengo que caer a uno Mientras te mueves hacia delante Hostia, es complicado, tío, ¿eh? Hay que seguir, no puedo subir por ahí Qué locura, tío Hay que seguir por aquí L1 y R2, ¿vale? Vamos a ver Primero un Caerly Uf, punto de habilidad Vale, no sé por qué Has querido una nueva habilidad Parkour Pero... Pero como con habilidad Ha aumentado tu destreza de Parkour Ha ganado un punto de habilidad Ahora puede desbloquear ¿Qué pasa? ¿Que conforme hagas más cosas de Parkour Subo más nivel? ¿O es porque he matado a ese tío? Alto de altura Te permite alcanzar salientes Más elevados Vale Pues sí, no me queda otra Me obliga Básicamente me obliga El típico saltito de pared que te ayuda En el último empujoncito Vale Eso está por aquí ya cerca Allí hay un hippie Vale, tengo que ir por allí Ya es de noche Vale, vamos a buscar el escondito Y lo dejamos por aquí Sí, es ahí arriba Vale Hay muchos panales de esto, tío Saltaste en la tubería de desagüe Ah, vale ¿What? ¿Qué ha pasado? Ah, no me puedo manchar ahí, tío Uf Vamos a ver qué tal funciona El tema de Vale, sí, sí ¿Esto qué es para salir? Vale Vamos a terminar De coger las cosas Aquí hay algo ¿Puedo saltar? Sí Aquí hay caminantes por la La cantidad de niebla que hay y tal Yo lo llamo caminante, zombie, en fin Llamadla como queráis Aquí hay gente, claro Las esporas y eso se nota un huevo Vale, aquí vamos a una cinemática Tiene pinta, ¿no? De historia Vale Vale, ¿dónde voy? Fuera de nuevo Vale Ahora sí me va a dejar, ¿no? ¿O no? No puedo, tío ¿Dónde voy? ¿Voy a tener que salir, tío? ¿O qué? Sí Vale Estaré preparada con luces ultravioletas y tal Imagino ¿Qué hace el lorco? Aspectos básicos de combate Algunos enemigos tienen hasta ataques poderosos que causan un daño masivo que pueden derribarte Cuando este enemigo está a punto de utilizar un ataque poderoso, su barra de salud Empieza la barba de edad en rojo Aquí va L1 Mientras te muevas hacia atrás O hacia un lado R1 Vale Vale ¿Y qué hago de mientras, tío? ¿Pero le puedo pegar o qué? Ah, no, tengo que despejar la zona completa Vale ¿Dónde está la especial, tío? Cobraste Asquerosa Tengo una al lado Limpio Vacío, tío Pues si está vacío no me hagas buscar, cojones ¿Somos tontos o qué? Si está vacío no me hagas buscar, tío Directamente no me pongo en nada Vale Pues ya tengo el primer Tiene pinta de que ya tengo por ahí el primer Vale Vale Es un puesto seguro Una zona segura porque tiene la luz ultravioleta Además de toda una zona segura aparecen lugares de descanso y almacenes de Aiden Vale Perfecto Perfecto Esto que es machete de una mano Son diferentes habilidades Bueno, vamos a descansar Habrá algún tipo de cinemática ahora Y después de la cinemática Pues lo dejamos por aquí Bastante obvio, ¿no? De la cinemática, ¿no? Aquí está Aiden Solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son niños de los experimentos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!